Ay, huyo siempre de ustedes. No, bien, bien. No puedes subir porque esta semana nos has dado de qué hablar. Yo, mira, sin querer, queriendo, yo solo digo un comentario, 20 personas se ponen el saco y ese ya no es mi problema, entonces, sí, hemos sido, hemos dado de qué hablar estos días. Oye, pero es una competencia, ¿no? Y que al final, pues todos lo tendrían que tomar así, como competir. Exacto, es una competencia, una competencia sana, pero no deja de ser una competencia uno no se deja de enojar con las injusticias o inconformidades que tengamos cada uno y pues todos tenemos boquita para hablar, no más que yo soy la única que se atreve a hacerlo, pero seguimos Juan y yo en la competencia, la verdad le echamos muchas ganas, entonces el baile creo que habla más por nosotros. Oye, y de pronto, no sé si después del comentario, la maestra Emma te dijo algo para la cámara. No, pero ya todo el mundo me advirtió que en temporadas pasadas cuando alguien le dice algo lo recibe con un 4, entonces, a ver cómo me va, pero nada, digo, la maestra Emma tiene muchísima trayectoria, tiene muchísimo conocimiento y algo tendré que aprender de sus críticas. Oye, si llegara un 4 la próxima semana, ¿sí estaría dispuesta a decirle de frente como de, sabemos que este 4 es por el comentario? Pues sí, de manera educada, claro que sí, digo, sería más que obvio, la verdad, ninguna de nuestras colografías son para un 4, entonces si nos pone un 4, evidentemente sería por el comentario. Oye, pero ya lo dijiste, muchos de tus compañeros, si no es que todos, se enojaron, salieron a decir, ¿es que por qué dices eso? Creo que, no recuerdo el nombre de la chica que te enfrentó en ese momento, o sea, pues también, como dices, ¿yo también me puedo defender? Claro, y digo, mira, al final, en este medio también se vive mucha hipocresía, mucha gente habla y luego no lo hice de frente, yo mi inconformidad la dije en frente de todo mundo, para la persona que me contestó, no sé por qué se puso el saco, si no era para ella, entonces, esto es así, uno dice algo y quien quiera se lo va a tomar personal, y ya vemos personas como yo, a las cuales no les importa. No sé, más de Lemon Grass, pero no me acuerdo su nombre. Ah, Ivana, Ivana es mi amiga, sí, obvio, no fui Ivana, fui Ivana, y con justa razón, cada quien está defendiendo a su bailarín, me encanta que ella me haya confrontado, de hecho ahorita estamos sentadas en la misma mesa, entonces, increíble, todos somos amigos. O sea, no hay un problema con Ivana. No, no hay un problema con nadie, yo no tengo nada en contra de mis compañeros, principalmente los coreógrafos son los que les montan las coreografías, y los jueces son los que dan las calificaciones, más que nada era, una, mi pequeña llamada de alerta hacia los jueces. Oye, quizá les dirías a los coreógrafos que se animen a ponerles unas cargadas fuertes. Es la mejor bailarina del show, se sabe. Que pongan cargadas fuertes para que sepan... Yo no quiero pretextos, porque yo ya vi las seis temporadas de Las Estrellas Bailan en Hoy, y Laura Bosso hacía cargadas, entonces yo no sé por qué la gente en esta temporada se queja tanto. Oye, Nicole, pero de pronto, ya nos decía Juan Solo, es defender lo que somos, lo que estamos haciendo, y es este mensaje de empoderamiento, de no nos tenemos que quedar calladas. No, claro que no, y yo siempre lo he dicho, uno puede expresar lo que piense y lo que sienta, siempre y cuando no ofenda a nadie. Yo no ofendí a nadie, yo no denigré a nadie, yo no menosprecié el trabajo de nadie, simplemente estoy defendiendo lo mío, y lo mío es mi pareja, es Juan, que todo el mundo siempre dice que yo soy bailarina, que yo sí sé bailar, yo sé que yo soy bailarina, yo sé que yo bailo bien, pero no, se les olvida a Juan, se les olvida el esfuerzo que él está haciendo, y ahí es cuando me pueden hacer enojar. Oye, por último, dicen que esta temporada ha sido como que de muchos romances, ¿no? Pues sí, pero digo, yo vine a bailar, los romances, entonces creo que se dan afuera, si esa es estrategia para muchos, es bien usada, no sé, no sé, la verdad, yo sí he visto ahí coqueteo y todo, pero pues no te puedo decir que hay un romance entre alguien, porque romance yo no he visto, un beso tampoco, entonces, a ver qué pasa, a ver si salen novios de esta temporada. ¿Tú podrías creer que, por ejemplo, Sandra y Manuel lo puedan hacer como para llamar la atención, porque ya es como que el romance más sonado, y que todo el mundo quiere? Pues no sé si estrategia, pero creo que es algo que ha funcionado, la química que ellos tienen, siento que a los jueces les gusta, al público les gusta, y pues si uno ve que algo gusta, pues a lo mejor, pero yo sí veo mucha química entre ellos, la verdad, eso sí no se puede negar, o sea, en los ensayos están todo el tiempo juntos, se buscan mutuamente, puede ser un muy buen compañerismo, o puede ser el inicio de una relación, no sé, tampoco me importa mucho la verdad, los romances ajenos, entonces, que sea lo que tenga que ser. Gracias. Gracias. Gracias.